Pensé que no iba a dolerme tanto y tanto tu partida Y ya ves aquí me tienes muriéndome de pesar Y de encima me olvidaste, no me escribes, no me llamas Y me consumo entre llamas de tanto y tanto esperar Cada vez que bajo al pueblo voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo, ay que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira con doliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Yo que me creía el más fuerte para resistir ausencias Resulta que tu presencia en todo se hace notar No me imaginaba esa sintiéndome un olvidado Un celoso, un amargado, un solitario mortal Cada vez que bajo al pueblo voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo, ay que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira con doliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada También me creía de hierro para no esperar razones Para no hacerme ilusiones con un tristito de papel Pero después de unos días se me metió en la cabeza Y me da mucha tristeza que no me aparezca él Cada vez que bajo al pueblo voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo, ay que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira con doliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Ya lo ves aquí me tienes aprendiendo de la vida Renegando tu partida y tu silencio mortal Lo cierto es que algo me dice que después de verte ausente Todo será diferente para bien o para mal Cada vez que bajo al pueblo voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo, ay que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira con doliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Y el cartero hace que busca y me mira con doliente Chau.